Buenas noches, saludamos a todas las personas que se van conectando a esta transmisión en vivo por la página de Opinión Bolivia. Les habla Nicole Vargas, también aprovechamos de mandar saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Desde que se han conocido los datos del censo que se realizó este año han surgido muchas opiniones encontradas. Las manifestaciones incluso empezaron a suceder el día de ayer. Distintos frentes, sectores, gremiales, plataformas ciudadanas también unieron sus voces y desde varios puntos unieron sus voces en una gran marcha. Así fue denominada que partió desde varios puntos en el departamento de Cochabamba y del departamento de Santa Cruz y concluyó en la plaza 24 de septiembre también con un mitin. Ahora para conocer también las diferentes posiciones y también la posición de nuestro comité cívico aquí en Cochabamba nos encontramos conectados vía Zoom con don Apolinar Rivera, quien es el presidente. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Nicole, buenas noches. Buenas noches a todos los seguidores del programa. Muchas gracias don Apolinar. Ya anteriormente hemos conocido que desde el comité cívico también se rechaza o hay ciertas dudas respecto a los datos que se han arrojado de forma preliminar por parte del INE respecto al censo. Ahora también se realizó una reunión del comité cívico. ¿Cuáles fueron estas conclusiones? Primero que las dudas que tenemos son dudas razonables en función de la realidad en la que vivimos los cochabambinos. Cochabamba ciudad ha crecido en los últimos 10 años de manera desmesurada en la zona sur, por ejemplo, pero no refleja este hecho en los resultados del INE. Según los resultados del INE apenas hemos crecido en los últimos 12 años para ellos 29.000 habitantes. Imagínense esa diferencia de datos que tenemos con la realidad que cotidianamente contratamos con todos los ciudadanos que viven en la zona sur. Entonces esto nos genera una duda razonable en el movimiento cívico cochabambino, en todas las instituciones afiliadas al comité y lo que se ha hecho ayer en una reunión de los representantes de las instituciones es tomar una decisión. Primero tomar con mucha seriedad el tema. No estamos haciendo activismo político con esto del censo, pero estamos asumiendo con mucha responsabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que luego de toda la discusión que se ha generado, de todas las opiniones que se han vertido de diferentes instituciones, se ha logrado generar una comisión del comité cívico, una comisión técnica que esté compuesta por uno de los vicepresidentes que es especialista en el área de precisamente censos, además se ha determinado de invitar a personalidades de Cochabamba que trabajan en esta área, que conocen de esta área, que han trabajado en el área. También se ha decidido convocar a la gobernación, a su equipo técnico de la gobernación, a los equipos técnicos de las alcaldías y equipos técnicos de la universidad para que esta instancia sea un equipo técnico que empiece a investigar y hacer análisis de los resultados parciales que nos han dado los del INE. Y una vez que nos den los resultados totales y oficiales, se pueda generar un análisis completo de esto para ver dónde se ha podido cometer la falla o qué es lo que ha pasado con el tema de los resultados que obviamente no compartimos nosotros y no coincidimos con los resultados que ha dado el INE. Entonces, esta comisión de alto nivel y técnico de todas las instituciones cochabambinas serían las responsables de ver hasta dónde podemos llegar con el tema de una posible auditoría o una auditoría regional en Cochabamba del censo del INE. Eso en referencia a este tema de los resultados del INE. Ahora, usted menciona que hay una falla o que puede haber una falla, una falla respecto a la manipulación de los resultados, falla humana respecto a la tabulación, a cómo se ha realizado el proceso censal o falla en el pasado censo. ¿A qué se refiere con esta falla? Primero, en el tema de las fallas, porque al parecer algunos argumentaban anoche en la Unión que no todos los departamentos que hay en los edificios han sido visitados por los censistas. Una de las fallas. La otra falla que se habla es el tema de que mucha gente que vive en Cochabamba se ha trasladado al interior de Cochabamba, a los lugares de origen para hacerse censar y dejando a Cochabamba, donde exigen servicios, exigen la atención de servicios básicos, no se censan, pero exigen que se les atienda. Entonces, son posibles fallas que se ha podido tener. O también, inclusive, en el anterior censo. Porque no nos olvidemos que el anterior censo del 2012 se hizo sin el respaldo de cartografía. O sea, no había ningún tipo de cartografía y se hizo el censo que, a diferencia de esta gestión, sí se hizo con cartografía. Porque tomando en cuenta la información cartográfica que los municipios han notado al INE, se ha hecho la proyección. ¿Y cómo se hace la proyección? Nos explicaban anoche algunos entendidos que la proyección se hace en función de la cantidad de viviendas que hay. Si existen 100.000 viviendas, se multiplica por 3.5, que es la media que ellos han tomado como media. Entonces, existirían 3 habitantes .5 por cada vivienda. Si son 100.000, obviamente 350.000 habitantes tendrían que haber. Entonces, en función de eso se han hecho las proyecciones que se tenían. Entonces, por esas razones que existe la duda en Cochabamba, porque según la proyección del mismo INE, deberíamos crecer Cochabamba más o menos superando los 800.000 habitantes en la ciudad, y no como ahora que llegamos a 630.000 habitantes. Entonces, esa es la duda gazonable que tenemos y que creemos que puede ser el punto de inflexión, el anterior censo también, que no se utilizó la cartografía y que más bien se pudo haber inflado los resultados anteriores, lo que hace que ahora no podamos llegar a las proyecciones que se nos han dado, ¿no? Entonces, hay de todo en realidad. Pero todo esto es especulación mientras no podamos demostrar técnicamente dónde ha sido la falla y qué es lo que ha podido pasar con los habitantes de Cochabamba. Es por esa razón la conformación de esta comisión es de suma, suma importancia para la región, porque estamos hablando de la participación de equipos técnicos del Comité Cívico, de la gobernación, de las alcaldías y de la universidad que nos van a permitir a los cochabambinos tener una información real diferente a este conflicto que estamos viviendo. Así es. Ahora, me menciona que se determinó conformar estas comisiones especializadas, comisiones técnicas, con diferentes personas entendidas en este tema. Ahora, ¿cuándo ya se va a comenzar a conformar como tal la comisión? ¿Cuándo se tiene previsto que inicie los trabajos? ¿Hasta cuándo también es el plazo? Porque recordemos que estamos a contrarreloj. ¿Y qué se van a hacer con las conclusiones y con los resultados? Primero que la conformación de esta comisión va a tener que ser en un transcurso de 15 días, porque no olvidemos que van a ser participaciones amplias de todos los sectores y que esta comisión, después de 15 días de la conformación, vayan a revisar ya los informes parciales, porque no olvidemos que la información que tenemos son informaciones parciales, no son informaciones totales y oficiales del INE. Entonces, se va a investigar primero este tema de la información parcial y luego que el INE nos dé la información oficial, en el mes de octubre y creo que el primer mes del 25, podamos hacer una auditoría a este censo en Cochabamba. Ahora, también otro tema, otro de los dos temas que son muy importantes y que también derivan en parte de este censo que se ha realizado, es el tema de que ya estamos a puertas de las elecciones 20-25 y también de la realización del pacto fiscal. ¿Cuál es la postura del Comité Cívico de Cochabamba respecto a estos dos temas? Sobre el tema del pacto fiscal habíamos hablado anoche, se pronunció la institucionalidad en el sentido de que independientemente del resultado del INE, del censo del INE, debemos discutir el pacto fiscal porque la distribución económica que nos plantea el pacto fiscal que tenemos ahora es de 80-20, 80% del gobierno central, 20% de los gobiernos subnacionales y lo que estamos planteando nosotros es que sea 50-50. Primero por la gran responsabilidad, la carga que tienen referente a todos los trabajos que deben ser los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y la misma universidad puedan asumir estas responsabilidades con un mayor presupuesto, independientemente de lo que vaya a ser el tema del censo. Entonces el 50% del presupuesto general puede utilizar el gobierno y el 50% de los gobiernos subnacionales. Como ya sabemos, desde que se conocieron los datos del censo, bueno, son plataformas, comités cívicos de otros departamentos, también autoridades que se han pronunciado respecto a este tema y han manifestado sus dudas e inclusive su rechazo. Ustedes como Comité Cívico de Cochabamba han tenido algún tipo de reunión o han planteado también unir sus trabajos, unir el trabajo, unir las fuerzas, si queremos decirlo así, con estas otras plataformas, sectores que también están con dudas respecto a este tema? El Comité Cívico tiene una institucionalidad conformada por las organizaciones que están, que son parte del mismo comité. Por lo tanto, esta es la instancia de decisión, es la instancia de discusión y de decisión que se tiene. Nos respetamos mucho nosotros la participación y la posición que generan las plataformas y si en algún momento coincidiríamos en hacer alguna actividad conjunta, obviamente lo vamos a hacer. Pero en ningún caso vamos a someter a la institucionalidad cívica a decisiones de plataformas que en nuestro concepto son más carácter coyuntural que de carácter institucional como somos nosotros. Lo que sí queremos manifestar es que a nivel nacional hay una institucionalidad cívica también, la reunión de los presidentes, los comités cívicos, que se va a llevar a cabo entre el 18 y 19 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz, que seguramente es donde vamos a coincidir con las otras regiones para ver la discusión del tema este del pacto fiscal y seguramente el tema de escáneos también, que es algo que nos quieren asastrar las autoridades nacionales para generar un enfrentamiento entre las regiones. Entonces, es eso lo que nosotros como cívicos vamos a evitar confrontarnos, pero de la mejor manera vamos a hacer que quien gana y gane, que quien tenga menos crecimiento no sea castigado y sancionado con la quita de escáneos, sino veamos algún tipo de nomenclatura en el tema de un ejercicio matemático para la restitución de los escáneos, pero en ningún caso aumentar los escáneos. Son 130 diputados, debe mantenerse. Perfecto, le agradezco mucho don Apolinar por la entrevista, esperamos tenerlo en otra oportunidad. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan y siempre dispuestos a informar a la población de las decisiones que toma el Comité Cívico. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, ahí teníamos a Apolinar Rivera, quien es presidente del Comité Cívico de Cochabamba. Él nos estaba brindando la postura del Comité respecto a los datos del Censo 2024. Han decidido conformar una comisión técnica para poder evaluar de manera anual, a nivel departamental qué fue lo que sucedió con estos datos, con los cuales no están de acuerdo. Vamos a ir ampliando estas y otras informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia. Cambiando de tema, tenemos consejos. Llegó el cemento número uno del país. Descubre la calidad de un producto 100% boliviano. Construye con cobos de cemento más de medio siglo, construyendo la historia de nuestro país con firmeza, solidez y garantía. Conoce sus productos con resistencia superior IP40, IP30, IP25, cemento cola, cobo mix, revoque y mucho más. Encuéntralos en tu ferretería más cercana a nivel nacional. Mandamos nuevamente saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Opinión Bolivia y visiten nuestro portal informativo www.opinion.com.bo. Yo soy Nicole Vargas, esto fue Buena Noche. ¿Qué pasa si no paga el servicio de luz en la fecha establecida? Por disposición legal se suspende el servicio de energía. Para evitar esta situación, cancele antes de dos meses acumulados en cualquier oficina de atención al usuario, plataforma pago web, aplicación móvil o entidad financiera. Si honra sus deudas, procede la reconexión. No espere a la fecha de corte de servicio por mora, ni reconecte de forma arbitraria. Evite problemas legales. Elfec. Crecemos con energía. Una empresa de ende corporación. ¿Qué pasa si no paga el servicio de luz en la fecha establecida?